Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Un juzgado de Río Negro otorgó la libertad al electo representante a la Cámara por Antioquia, León Freddy Muñoz, quien fue detenido con 160 gramos de cocaína en el aeropuerto José María Córdoba. Cuando realizaban un banqueo para la construcción de una vivienda en el sector Monte Carlo del municipio de Cocorná, un derrumbe sorprendió a dos obreros, uno de los cuales no logró salir con vida, a pesar de los esfuerzos de los socorristas. En los últimos días fueron instaladas 10 cámaras de seguridad de alta tecnología en Granada, a través de un convenio firmado con el Ministerio del Interior por un valor de 1.100 millones de pesos. Las autoridades de la ceja encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 38 años, identificado como Luis Alfonso Echeverry, en el barrio Taamí. Al parecer, la víctima recibió múltiples puñaladas por parte de su hermano en medio de una riña. Una inversión de 3.100 millones de pesos anunció la Gobernación de Antioquia para la pavimentación de la vía al corregimiento Aquitania, en el municipio de San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!